Y un solo pecado mortal es renovar la muerte de Cristo en la cruz en los corazones. Así se entiende lo que dicen los santos. Antes morir, que pecar. No solamente porque me juego la vida eterna, porque pecar es crucificar a Jesucristo. Matar a Dios en mi corazón. Tenemos que ser como los santos hace poco. Este mismo mes, el Papa, entre otros, ha canonizado a dos santos españoles. Uno catalán, el otro castellano. Pero los dos lo mismo, enamorados de Jesucristo. Hasta la muerte. Francisco Cor, San Francisco, decía él. Hermano, caridad, caridad, caridad. Y no decía nada más. Esto es lo que quiere decir caridad. Amaros unos a otros como Cristo nos amó. Hasta morir en la cruz con nosotros. Como buen dominico, en todas sus predicaciones, decía, rezad el rosario, que lo pide la Virgen. Si lo pide la Virgen, y yo lo hago por amor a la Virgen. ¿Cómo se va a hacer aburrido el santo rosario? ¿Cómo se va a hacer aburrido el santo rosario? Yo salto a la Virgen. ¿Qué es chocolate? El santo rosario.